¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y les comento, en estos momentos me he encontrado preparando todo para grabar los dos vídeos que faltan sobre esta sede especial del mercado de altcoins, en donde vamos a estar analizando cuándo hay altas probabilidades de tener esta explosión de esta temporada de altcoins y cuáles son esos proyectos que precisamente estoy analizando que podrían tener un excelente rendimiento, que mejor podrían aprovechar esa temporada, esa explosión. ¿Cuándo? Pues me encuentro obviamente con esta caída del Bitcoin de más de un 9% en cuestión de horas y obviamente percibí pues muchos comentarios de nuestra comunidad Embemanía, de incertidumbre, de miedo, de qué es lo que está pasando y por eso decidí hacer un vídeo corto para compartir mi análisis, para tratar de dar un parte de tranquilidad pero sobre todo para pues compartirles estrategias para que podamos aprovechar de una mejor manera esta situación. ¡Comencemos! Este análisis quiero dividirlo en dos partes, en corto y largo plazo. En el corto plazo, en velas de 5 minutos vemos cómo claramente existió una manipulación porque vemos cómo ingresó un capital muy importante al mercado cripto que generó pues esta gran barra de volumen de mercado que pues al entrar esta ballena o este grupo de ballenas generó un crecimiento, un salto de un 3.43% en menos de 10 minutos y luego tuvimos esta fluctuación típica del mercado cuando se generan estos saltos ya que muchos inversionistas sin saber qué es lo que está pasando detrás de esa manipulación pues se emocionan a ver un salto de este tipo en cuestión de minutos y dicen bueno, yo también voy a entrar porque quiero aprovechar este crecimiento que puede existir y luego pues cuando la ballena o el grupo de ballenas obtienen ese nivel de ganancia pues sencillamente venden, salen del mercado y esto generó pues que en cuestión de horas una caída del Bitcoin de un 8.10% Ahora, aquí hay dos temas muy importantes que me gustaría compartirlos Número uno, este es un ejemplo claro de por qué en muchas ocasiones yo les he comentado que no vale la pena estar haciendo trading diario con el Bitcoin porque tenemos altas probabilidades de perder y es porque este es un mercado altamente volátil por el poco volumen que tiene de mercado entonces muy fácilmente una persona con un gran poder económico con un gran capital o con un número muy importante de Bitcoins o un grupo que orquesta este tipo de manipulaciones pues puede entrar y acomodar el mercado a su favor y dos, es muy importante que tengas presente que este tipo de situaciones o cuando uno habla de manipulación de ballenas trata de no tomarlo personal porque pues no es que ellos estén haciendo la manipulación para tratar de quitarte tus Bitcoins o afectar tus inversiones no, esto es una competencia que tienen las ballenas del Bitcoin con las ballenas del mercado de Shorts o el mercado de Futuros entonces, ¿cómo opera esto para dar una idea, digamos, en un marco general? entonces lo que hacen es previamente establecer, en este caso entradas, sí, obviamente en largos en el mercado de Bitfinex, de Bitmex para establecer, bueno, yo pienso que el Bitcoin va a llegar a los más o menos $10,170 dólares por dar una idea, ¿sí? entonces obviamente establecen acá sus órdenes en el mercado de Futuros y luego también establecen unas órdenes en el mercado de Shorts entonces ya digamos que ellos le están apostando a que el Bitcoin va a caer en un, no sé, $9,400 dólares por dar una idea entonces lo que hacen es obviamente entran al mercado inflan el precio artificialmente del Bitcoin con su entrada y luego cuando ya obtienen entonces esa ganancia en el mercado de Futuros por haber dicho, bueno, si el precio llega en largos a los $10,150 dólares entonces dejan que fluctúe ahí muchas veces incluso ya ellos habiendo de ese grado de manipulación por acá en este camino establecen entonces ahora las órdenes en Shorts diciendo, bueno, yo pienso que el precio va a caer a este nivel y luego cuando ya efectúan cuando ya tienen esa orden sencillamente salen y entonces ahí es cuando obtienen este nivel de ganancia entonces claramente vemos como ellos multiplican su dinero porque básicamente lo que hacen es entrar aquí en el mercado de Bitcoin venden, obviamente, entran aquí venden más caro pero también en el mercado de Futuros están reclamando esas ganancias por haber apostado a que el precio efectivamente llegaba a este nivel y luego lo que hacen es reclamar aquí también ganancias en el mercado de Shorts diciendo que obviamente el precio o con esas órdenes que el precio iba a estar acá y luego básicamente lo que hacen es volver a comprar barato entonces como ven es un efecto multiplicador del dinero que estas personas con un gran poder económico con muchos Bitcoins pues lo pueden generar por eso es que nosotros pues somos unos peces muy pequeños que en realidad no tenemos nada que ver ahí y por eso es que es muy importante que siempre cuando ingresen al mercado del Bitcoin estén pensando más en el mediano y largo plazo porque este tipo de movidas nadie las puede controlar ningún análisis técnico puede en realidad percibir o proyectar este tipo de fluctuaciones muy bien entonces eso en el corto plazo y en el largo plazo en velas de un día pues claramente se ve que si estamos en una tendencia bajista ya que luego de tener todo este crecimiento que nos llevó a los 13 mil dólares en estos momentos estamos como lo he comentado en anteriores videos en un túnel de fluctuación entre los 9 mil 400 y los 13 mil dólares pero las líneas estas paralelas de tendencia bajista pues claramente nos indican que cada vez estamos en niveles inferiores de soporte es decir cada vez está descendiendo mucho más el precio de la moneda lo cual incluso nos podría pensar que todavía podrían existir mayores niveles de retroceso por lo siguiente y es que si vemos las barras de volumen en estos momentos pues nos muestran obviamente una tendencia bajista es decir las personas están prefiriendo salir del mercado y por tanto pues al no existir gran capital se podría esperar pues mayores niveles de corrección ahora esto no es de alarmarse en el mediano o largo plazo por lo siguiente y es que en anteriores ocasiones hemos visto el mismo patrón de comportamiento aquí yo les puedo dar muchos ejemplos pero sencillamente me gustaría como mostrarles lo que ocurrió si en una ocasión por ejemplo en junio del 2017 en donde básicamente en el mismo periodo de tiempo es decir en un mes tuvimos un retroceso de un 31% y luego lo que tuvimos pues fue una corrección un poco mayor entonces vemos como incluso retrocedió acá a este nivel de un más o menos acá digamos si ponemos la mecha un 40% y vemos también precisamente como esas barras de volumen pues estuvieron en ese descenso entonces como ven es un patrón muy similar pero lo interesante de todo esto es que luego de esta corrección que tuvimos más o menos de un 40% pues tuvimos una recuperación enorme un gran salto si que tuvo el bitcoin que ya pues obviamente todo el mundo conoce que pues empezó a llevar la moneda por lo menos a los 20 mil dólares pues que ha sido el nivel récord entonces como ven no estoy diciendo obviamente que esto va a ser la antesala a volver a los 20 mil dólares sino lo que quiero compartir es un parte de tranquilidad y decir que esto es una fluctuación típica del mercado a pesar de la manipulación en la que incluso pues nosotros podríamos aprovechar sencillamente estas correcciones para comprar mucho más barato ya que digamos si lo proyectamos ese mismo patrón a la situación actual pues lo que podemos establecer es que luego de este crecimiento pues el bitcoin tuvo este retroceso por lo menos en los primeros 30 días lo cual como ven se repite igual a lo que pasó en junio del 2017 más o menos una corrección de un 31% y si proyectamos entonces una digamos corrección aún más profunda y similar a lo del 2017 pues estaríamos hablando de un 40% lo cual generaría digamos un nivel de soporte o una entrada muy interesante que estoy viendo en estos momentos entre los 8700 dólares como ves acá y los 7600 dólares que coincide con este nivel de soporte acá entonces básicamente estamos como en este cuadro muy interesante que de retroceder de caer la moneda claramente y ante un rebote pues nos estaría mostrando una señal muy importante de entrada en el mediano plazo entonces ¿qué hacer en estos momentos? bueno en vez de estar pensando que el Bitcoin se va a acabar lo que yo hice fue aprovechar para incrementar mi posición entonces como ven aquí en pantalla proyecté que bueno ya ante esta corrección que tuvo el Bitcoin de un 30% pues era un muy buen precio para poder incrementar mi posición y como ven pues aquí hice una compra en los 9,427 dólares y lo que estoy proyectando en estos momentos o estoy analizando es como les venía mencionando tengo acá en este rectángulo de un nivel de soporte muy interesante entre los 8,800 y los 7,600 para que de existir tal vez un rebote acá que podría coincidir entonces con esta línea paralela descendiente pues nos podría indicar un nuevo nivel de entrada interesante entonces básicamente lo que hice fue y pues yo no soy tan ¿cómo se dice? tan ambicioso entonces lo que hice fue establecer una orden acá en estos momentos en los 8,900 porque pues 8,900 en estos momentos igual nos estaría indicando más o menos un nivel de descuento de un 35% lo cual pues es muy atractivo en el largo plazo porque como les he dicho en anteriores ocasiones mi estrategia con el Bitcoin siempre es en el largo plazo aprovechar estas correcciones que tiene aplicando la estrategia de costo promedio de dólar para pues en esos retrocesos comprar porque sé que en el largo plazo pues siempre la moneda va a estar recuperándose lo cual pues me va a representar mayores niveles de ganancia entonces eso es lo que les quería comentar en este video tranquilidad no hay ningún problema es decir es una corrección típica a pesar de la manipulación y antes de despedirme me gustaría mostrarles esta gráfica del dominio del mercado del Bitcoin como antesala a lo que se viene en los dos próximos videos de Invemania y es que aquí claramente se ve en el mercado en el dominio del mercado del Bitcoin que hay un rompimiento de tendencia alcista luego que desde junio pues tuvimos todo este crecimiento que llevó al dominio del mercado del Bitcoin a tener un 70% y pues ha tenido este retroceso y ha generado pues este rompimiento entonces de esta tendencia alcista esto nos podría indicar tal vez una digamos una señal de esa fase inicial entonces de la temporada de altcoins bueno entonces ahí se los dejo como un análisis o como una duda para que no se pierdan los dos últimos videos donde vamos a estar pues profundizando mucho más todos los factores que nos podrían indicar cuándo es que vamos a tener entonces ese gran salto de las altcoins que yo sé que muchos están aquí esperando y proyectando muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video rápido sobre lo que está pasando en estos momentos en corto y largo plazo con el bitcoin y pues antes de despedirme me gustaría saber ustedes que piensan creen que el bitcoin entonces va a continuar teniendo mayores niveles de corrección o por el contrario se va a estancar ahí y ya va a tener como ese rebote que lo podría llevar a los 13 mil dólares por lo menos que sería como el próximo nivel de resistencia en este túnel de fluctuación que hemos estado comentando como siempre pues voy a estar muy atento a todos tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad inbe manía muchísimas gracias por tu atención no olvides regalarnos un like y compartirlos con todos tus amigos y nos vemos en el próximo video chao chau